Bueno, contentos, la verdad un partido redondo, donde el equipo pudo expresarse en su mejor versión y pudimos traer tres puntos que nos obligan a cerrar la fase acá en Lima con nuestra gente y obviamente con un triunfo para poder cerrar bien la clasificación. Bueno, estas fases de Copa son difíciles, sabiendo que hemos dado un paso, pero que no hemos cerrado absolutamente nada. Entonces, ayer contentos y hoy día ya enfocados primero en Melgar y después el martes en lo que viene de nuevo con Unión Española. La verdad que está bien difícil lo del estadio, ha sido un tema, inclusive estando allá, de todos los días. El nacional cada vez se ve más lejano, digamos, ya se agotan las posibilidades. Y estamos empezando a valorar opciones que la verdad que hay muchos criterios que tienen que cumplir. Primero es el criterio Comebol, que obviamente tiene requerimientos de capacidad, de luces, de accesos, de seguridad, de infraestructura, que nos hacen tener pocas opciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de todas las alternativas, incluidos estadios, digamos, de nuestros clásicos rivales. Y entre hoy y mañana tenemos que cerrar ese tema para salir a la venta de entradas y para comunicárselo también a Comebol. Y sobre todo para tener la aceptación de la Comebol. Nuestra prioridad y lo que nos ha pedido el técnico Claudio es, obviamente, jugar en la mejor cancha posible. Nosotros tenemos una manera de jugar y un plantel. De hecho, ayer se notó, ayer la cancha estaba muy buena. Y el otro equipo tiene un poco más de juego directo. Entonces, lo que más le va a favorecer al equipo es jugar en la mejor cancha posible, ¿no? Entonces, dentro de tener la mejor cancha posible, si es que nos ponemos a pensar en Lima, no hay tampoco muchas alternativas, ¿no? Entonces, a tu pregunta, si ha pasado a ser una opción, evidentemente, al margen, o mejor dicho, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos.